Y hoy desde Sabá Colón, hoy si ya tienen todo el espacio disponible, ahí está, fuertes los aplausos Ahí está Emerson Peralta, campeón latinoamericano, orgullo catracho y solamente Itálica El motor de Honduras te lo trae a Sabá Colón, ahí está, wow, la verdad que esto es completamente fenomenal Y solamente te lo trae Itálica, fuertes los aplausos, aplausos para Emerson Peralta Y wow, eso, ahí está, el campeón centroamericano Emerson Peralta Teniente, se vienen bastantes premios, se vienen bastantes premios Y en frente, esto apenas comienza, esto apenas comienza, esto es un calentamiento Ahí está, mírelo, wow, ahí está, eso, fuertes los aplausos Esto apenas comienza, esto es un calentamiento Cuidado con Firulay ahí, por favor Se nos metió Firulay, pero ahí está, Emerson Peralta haciendo, ahí está, mire, el cambio Wow Itálica, el motor de tu vida Una 250Z Grafito, en la que en este momento, y esto solamente lo puedes encontrar en Electra Aquí en Electra, y también aquí en Itálica, puedes encontrar la 250Z Grafito Así, ahí está, ahí está Emerson Peralta Sigue, 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 sigue Con la carretilla, va con la carretilla No, pero es una moto 250Z Grafito Ya vamos, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Motivando a nuestro campeón centroamericano Ahí está, eh Eso Fuertes los aplausos para nuestro campeón centroamericano Emerson Peralta ¡Orgullo, Metracho! ¡Pendientes, se viene el premio! ¡Se viene el mochila! ¡Se viene el termo! ¡Se viene muchas cosas más! ¡Y tanta! ¡El motor de tu vida! Esa es la parada La parada que ya está en la montaña Y se trae, en la mente, en la gente, en la gente, en la gente Y ese es el momento que se trae, en la gente, en la gente, en la gente ¡Es la parada! ¡Es la parada que ya está en la gente! ¡Es la parada que se tiene el poder! Ese es el show de Verso Esperanto. ¡Aplausos! ¡Aplausos para Emerson Peralta, Campeón Centroamericano! ¡Orgullo Catracho! ¡Así es, el Sabá Corón! Así nos los invitamos a que se acerquen, porque de igual manera... ¡Fuerte los aplausos, hombre! ¡Fuerte los aplausos! ¡Beso! ¡Beso de Campeón Centroamericano! ¡Fuerte los aplausos! 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 ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Aplausos para nuestro Campeón Centroamericano! ¡Guau! ¡Espectáculo! ¡Disfitando de nuevo! ¡Y gracias a Itálica! ¡Vamos a todos! De una manera, bacana vocación ¡Damos un show! ¡Pero supuesto! ¡En Verso Esperanza! ¡Damos un show! ¡Demos un aplauso para el país! ¡Vamos a la gente! ¡Feliz de la Mía el Paraíso! ¡Se nos vino! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Fuérselo! 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 ¡Demuestrando lo que es la canción que lamentamos en el Conferalta! ¡Demuestra! 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 ¡Más espectáculo! ¡Soy un show! ¡Demuestra! ¡Demuestra! ¡Esto es de profesionales! ¡Ahí está! ¡Cuáles! ¡Demuestro! ¡Demuestra! ¡Fuerselo! ¡Dem! 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 en los premios, que vamos a empezar a buscar personas valientes, eso, wow, mirenlo, eh. Aplausos, por favor, aplausos, Emerson, desde aquí el Paraíso, Itálica, el motor de Honduras, que nos trae hoy, aquí en Salán Colón. Ahí está, Emerson, listo, listo para superar a alguna chica, ahí sí, ahí estamos, vamos a buscar un voluntario o una voluntaria que se ponga, que escuche muy bien, háganse mi premio, entonces se quiere subir, se quiere subir, más al rato, ok, alguien que se atreva, alguien que se atreva, o bueno, a moviendo, o lo vas a coger en el verso, que va en el verso, al Colocho, allá está el Colocho, allá tenemos el Colocho, se nos viene el Colocho, se nos viene el Colocho, se nos viene el Colocho, se nos viene, eh, aplausos para el Colocho, aplausos para el Colocho, se nos viene el casco, ahí está, tranquilos, 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 se nos viene, para que vean la capacidad y todo lo que hace nuestro campeón centroamericano, nuevo, ya vamos a tener, de igual manera, premios a nuestro amigo, ¿verdad? Esto es un profesional, y créanme, a ustedes en este momento, van a ver la capacidad, y quiere hacer 100 mil euros ¡Eso! ¡Hoy no duerme con ocho! ¡Hoy no duerme con ocho! ¡Agárrese bien con ocho, chicos! ¡Agárrese bien! ¡Alcienda! ¡Estamos alcienda! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso! ¡Abrácelo hombre! ¡Abrácelo! ¡Damos los aplausos, por favor! ¡Los aplausos! ¡Eso es lo bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡7! ¡Bien con ocho! ¡158! ¡Eso aplausos, aplausos, aplausos! ¡Abrácelo hombre! ¡Eso es lo bueno! ¡Inbietor özgúras! ¡Es la entera pretensión! ¡Oh! ¡Los baño, los baños! ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo que se viene! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está acabado el coloco! ¡Belacha, me da el ánimo! ¡Eso! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el colecho! ¡Vamos! ¡Siguimos, seguimos! Italien que es el motor de su vida El motor de los vallos El motor de la Z ¡Grafito! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Otra persona! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Otra valiente! ¡O una valiente! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Mirá! ¡Es lo que me gustan! ¡Los retos! ¡Sin tantos miedos! ¡Ok! ¡Míralo eh! Se empieza a preparar nuestro campeón Internacional Campeón Centroamericano ¡Vamos! ¡Vamos en estos momentos! ¡Abráselo bien! ¡Para que no sienta frío! ¡Vamos! ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Wow! ¡Eso! El show que está en Italia El motor de la Z ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muevamente! ¡Para que no!